¡Suscríbete! 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 Nuestro mundo es diferente Y nos congemos Chirichichir Chirichichir Todo el mundo quiere ser maestro Todos demostrar su habilidad Todos quieren ser unos expertos Y llegar muy de prisa a triunfar Irás a más Cada paso te acerca tu meta Mejor estás Cada vez que intentas Nuestro mundo es diferente Chirichichir Nuestro mundo hace de él Chirichichir Nuestro mundo es algo nuevo y es el que hay Y si quieres ser el mejor Hazte con todos de una vez Chirichichir Nuestro Pokémon Chirichichir Nuestro mundo es diferente Y si quieres ser el mejor Hazte con todos de una vez Chirichichir Nuestro Pokémon Chirichichir Pokémon 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 ¡En marcha! Llegaré a ser el mejor El mejor que habrá jamás Mi cosa es ser su entrenador Para poderlos capturar Para poderlos capturar Solo pienso en entrenar Y desarrollar mi rol Al mundo demostrar quién es el mejor Pokémon Ese es mi destino No nos verás No nos verás en tu combate oír Ser un maestro es mi afán Creo en ello y se cumplirá Si será Es mi oportunidad Y mi destino es ganar Puedo ser el campeón Confiando en más ¿Qué mal es lo voy a hacer? ¿Qué mal es lo voy a hacer? ¿Qué mal es lo voy a hacer? El mundo entero lo verás Paso a paso ya estoy allí Y de nuevo, nuevo a empezar Pues quiero ser un héroe Un héroe en acción Ver el mejor Yo quiero ser un héroe Esta es mi ocasión Mi futuro ya está aquí Yo eres un héroe muy dentro de mí Seré sin duda un héroe ¡Pokémon! ¡Pokémon! Para ser entrenador Fíjate por tu corazón Ahora te enfrentas con valor La victoria viene y va Quiero disfrutar Porque este es mi sueño Hasta que nunca morirá Afrontando el desafío que dirá El desafío Compartimos este sueño Hasta que nadie布de y yo Jamás tendremos un lindo rival Con nuestro sueño iré hasta el final ¡Pokémon! ¡Invencible Zoom! Nada tanto en mi camino, ni a mi lado mis amigos Sin rendirnos, sin descansar, advance para el combate final De la tierra al cielo y el mar, no perdiéndonos desafiarán Oh, inmentible soy Pokémon Es que invencible soy, del pasado y aún más allá Sin vacilar bien a jugar Oh, invencible soy Pokémon Es que invencible soy Oh, invencible soy, de batalla Invencible soy, Pokémon Pokémon Es tu lucha, es tu honor, es la amistad de tu elección Tienes los medios, pon el de medio, busca el valor que hay en ti Con tesón seguirás y tu sueño alcanzarás, frente de batalla Pokémon, sé mejor, cada vez tu destino podrás ver Este es el plan, lucha para ganar Pokémon Pokémon, Pokémon Pokémon Sin hogar, sin hogar, no te tiene que asustar Nuestro destino debemos perseguir, juntos hasta el fin Seremos héroes Tu corazón, tu corazón, nunca cometerás ningún error Lucha, 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 por la verdad Gritar, 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 por la libertad Llega, gritar, a confiar Al apostar, por nuestra amistad Sin duda vamos a ganar Juntos los combates galácticos Juntos los combates galácticos Juntos los combates galácticos Pokémon 研 Romeo Háblate Tanto toman No rendir sin ser valiente y proteger Tus sueños toda la alegría En la eliminación ¡Margán! Es siempre duro empezar otra vez Decidir el viaje que vas a hacer Pero no hay por qué temer Al saber que tú tienes el poder Meorríame con inglés No lo es, pero tú sabes escoger, y no es llenar o perder, solo hay que saber, que el camino va a seguir, Pokémon. Una aventura por empezar, hoy nos vuelve a desafiar, tenemos el poder, sabemos lo que hay que hacer. Estamos juntos y juntos hasta el fin, igual lo que vendrá más nos unirá a resistir, juntos sí, vamos a seguir, Pokémon. Nuestro objetivo queremos cumplir, en la batalla competir, mostrando valentía se puede ganar. Oh oh, hay que luchar, y así muy lejos poder llegar, oh oh, tú y yo seremos un mismo equipo sin Pokémon. Pokémon Llegaré a ser el mejor, el mejor que habrá jamás, mi causa es ser su entrenador, es poderlos capturar. Pokémon, Pokémon, somos tú y yo, Pokémon, es mi destino, mi misión, Pokémon, tú eres mi amigo fiel, nos debemos defender. Pokémon, 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 Pokémon.